en caso de sismo amenaza de bomba o explosión protéjase primero debajo de los escritorios y espere las instrucciones de los brigadistas el ministerio cuenta con dos salidas de emergencia en cada piso en el costado oriental del edificio una vez dada la orden de evacuación diríjase en silencio hacia ellas ubicando una de sus manos sobre su cabeza y la otra sobre el hombro de la persona que se encuentra delante de usted las rutas de evacuación conducen a la salida de emergencia ubicada en la carrera séptima luego diríjase a la plaza de bolívar y ubíquese a un costado de la estatua de simón bolívar recuerde que los visitantes son responsabilidad de los funcionarios